Ya me dijeron que te hablaba de mí, que tanto busca conmigo, que hasta me tiene por piso, y no sé por qué. Y la mierda que tú hablas de mí, te la tendrás que comer, que yo me quedo tranquilo, así que vete con él. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres, cuando lo hacemos a mi manera, me dice que no lo saque, que ahí lo dé, no sé por qué tú me niegas.